¿Te lo vas a llevar en el avión? Para el virus, ¿eh? Estás tonto, que si se transforma en el aire te come Tonto no, soy muy distinto Que sí, que sí Déjalo, déjalo, que está bien, que está bien, que está bien Está loco, que está loco Has encontrado... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cuidao, cuidao, cuidao, cuidao! ¡Mirian, Mirian! ¡La dinamita es inestable! ¡No, no, no! ¡Mirian! ¡Escucha que fue! ¡No, no, no! ¡Qué estás insinuando! ¡Estás liando! Nos han rastreado seguro que por tu culpa ¿Qué dices tú? ¡No me toques con la escopeta! Seguro que es culpa tuya O tuya Y dale Tenemos que encontrar Quienes son los líderes de este sitio Vale Y apoderarnos del aeródromo ¡Llega mierda! ¡Está toda llena de zombis! ¡Suételega suyo! ¡Suételega suyo! Tranquilo, tú te legas suyo ¡Vale, vale, vale! ¡Corremos peligro! ¡Vale, pero se quiera un zumbi! ¡Coge un arma cada uno! ¡Armaos, armaos! ¡Todo un escudo! Sí ¿Qué tal, tío? La que se ha liado, colega ¿Se han pirado ya todos los zombis? ¡Estás respirando aún! ¡Has sobrevivido por lo menos! ¡Vaya nochecita! Cuidado, te vas a cortar la cabeza ¡Qué guay! ¿Sabes pilotar esto? ¡Claro! Oye, pues me enseñas un día Yo te enseño Vale, una cosa Sí He hablado antes con tus compañeros Y hemos llegado como a ese acuerdo De que limpiamos el sitio de zombis Pero nos quedamos a medias el aeródromo ¿Os parece? ¿Tú que eres el líder, el que controla aquí? Es más, Faden, pero sí, ahora soy yo Sí, pero tú controlas más que él Controla, sobre todo piloto Por eso, por eso Entonces, la mitad de aviones para ti La mitad de aviones para nuestro equipo Un cuarto para ti Y tres cuartos para ti No, no, mitad y mitad Tadí tomates Que tengo una granja Vale, me parece bien Después de esta noche Creo que me puedo enfrentar A un kilo de tomates Vale No te pases ¿Y entonces sabes pilotar? ¿Me enseñas a...? Sí, lo primero Me agachas la cabeza Vale, puede venir... ¿Te acuerdas de la B, no? Sí Que he trabajado antes aquí ¿Le puedes contratar? Y le das trabajo Le das... Con un par de oblas de pan Le contratas aquí Y ya está Venga, vale Venga, de esto, tío Sin pensar Después de lo que hemos pasado Yo creo que se puede negociar Vale, pues entonces Mitad y mitad de aviones Para vuestra facción Y la otra mitad para mí Pero este es mío ¿Eh? Bueno, compartimos Compartimos en el viaje Pero este es mío Y el alguno para ti Guapísimo Vale Vale, ven ¿Qué tal ha ido a la noche? Qué inesperado He quedado con él Que nos vamos a quedar La mitad de aviones para ellos Y mitad para nosotros ¿Te parece bien? Cuida con Charlie Desapareció toda esa gente Lo importante Ya no hay zombies Ni soldados del Verde Gen Ni de Nuevo Día Les echamos Y llegamos a un pequeño acuerdo Con los de Nuevo Día No, que no, que a ver Ven aquí Arreglemos las cosas Mitad y mitad ¿Zombis? Bueno, pero un par de ellos Bueno, no sé si tú vas a seguir currando aquí Le he dicho que sí puede contratar a Lavín Que es buen tío Y sabe arreglarlo, ¿sabes? No, sí Ya hablamos de Lavín en su día Pues yo no tengo ningún problema Que se venga Pues es que le contrate Le he dicho ¿Le das pan o cualquier cosa? Por comir ¿Lavín? No, no A Charlie Bueno, no pasa nada, tío Es coleguita Si no Le conseguimos una granja Y que se vaya por ahí Lo que me preocupa es que no la ligue Cuando vuelvan los zombies Porque sabes que estas cosas sí te vuelven No vuelve si se controla bien ¿Te puedes quedar tú aquí controlándolo? O sea, va a quedar Charlie con la vez Sí, yo sigo aquí Y mis Tiki Fonki También están por ahí patrullando el perímetro Pero... Vale, pues... Charlie ¿Eh? O Sito Nunca me acuerdo de tu nombre Charlie, Charlie Pues quedamos en eso Colegas todos Compartimos mitad y mitad Te das miedo a las alturas ¿Eh? Te das miedo a las alturas Sí, por eso no monto Pero me va a enseñar Pero me va a enseñar la BIM Me va a enseñar la BIM Yo voy a aprender Oye, tienes buen ojo Sí, sí Cualquier cosa que necesites Vale, perfecto, tío Un toque vale Por cierto, ¿sabéis alguna zona donde haya dinamita? Es que vamos a ver WRG ha saltado nuestra base Ahora la conocen de lleno Entonces les voy a volar la base Podemos hacer una visita Nuestra sorpresa con dinamita ¿Cuándo? Decidme dónde hay dinamita Y yo me encargo de conseguir la dinamita Y cuando tenga todo el plan establecido Os aviso ¿Pero sabéis dónde hay dinamita? Sí, puedo hacerte un mapa Puedo hacerte un mapa Para que... Perfecto No queda mucha, ¿eh? Pero sabemos dónde hay Pues mando a Octavio Y me voy para ahí con Miriam Pero cuenta con nosotros Sí, sí Para la incursión Vosotros tenéis que venirlo primero Sí, sí ¿Se te va el... No, es mi socio Ah, es tu socio Sí, sí Me lo está poniendo a punto Vale ¿Ese vuelve a volar? Sí ¿No tenía jodido el... Hostia Avísale, avísale Díselo Estoy un poco mareada Con los ojos que llevas... Sí, seito, seito, seito ¿Has visto los ojos que tiene tu amiga? Sí ¿Pero está infectada o algo? Escúchame, entre tú y yo Creo que sí Pero si me la llevo arriba en el aire Se le pasa ¿Pero cómo que? ¿Se va a convertir en nada? El truco para el virus... ¿La vas a llevar en el avión? Es la presión Ya verás ¿Pero estás tonto? ¿Que si se transforma en el aire que te come? Tonto no, soy muy listo Ya verás Ay, por Dios, qué tío La presión atmosférica... Eres peor que Jota Eres peor que Jota Eres peor que Torite ¿Qué os escuchas decir? No creo, no Tío, sí, por Dios Vale, vale, no, venga ¿Lo quieres, no? No, no, tranquilo Yo es que tengo que... Cuidar los tomates Los tomates Arranca ¿Estás seguro, Osito? Sí Bueno, este modelo es nuevo ¿Tú estás bien? Vale ¿No sientes ganas de comerte a mi compañero? No, estoy bien Si solo es un poco de... ¿De mareo? Sí, claro, no, presión y eso Pero bueno Vale Suertecito Está loco Está loco, está loco Dice que se va a llevar a la zombie Arriba porque hay menos presión Y que si el virus zombie no le aceptará O un rollo así ¿Vale? Que hay que sacar a Sito ¿Por qué hay que sacar a Charlie? Porque dice que se le va a llevar a la zombie A la chica que está infectada Que no, que dice que se la va a llevar Porque la presión Sí, sí, sí Esa es la idea Que sí, que sí Que sí, que sí Déjalo, déjalo Está bien, está bien Está guay Es un protocolo Pero que si se convierte en medio del avión Se lo va a comer Le da un codazo y la deja a la puta Que se caen Que me quedo sin avión Digo, que se muere Charlie Creo que le pasó Lo hemos probado varias veces Y parece que la falta de oxígeno Le está tonta a lo justo Para que podamos intervenir ¿Y si falla? Lo matamos y ya os caen Suerte, Charlie ¿Eh? Vale ¿Para qué? No, quédatela, quédatela ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos! Bueno, allá va Bill O Charlie, osito Nunca me acuerdo cómo se llama A ver Su video me parece una locura Pero si dice que funciona Funcionará Dicen que ya lo han probado Quizás la baja presión de la atmósfera Ahí arriba Haga que el virus zombie No le afecte tanto No sé La verdad es que están todos locos Pero me da igual Son majos Hemos conseguido limpiar el aeródromo de zombies Así que vamos a intentar quedarnos aquí Sobre todo Si puede contratar a Lavín Que es muy majo Y controla bastante aviones Madre mía Qué aventuritas Bueno, siguiente plan Vamos a por la dinamita Con Miriam y Octavio Luego se la llevo a Lavín Luego voy a buscar a Mental Y luego invadimos WRG Me parece un plan perfecto Les explotamos la base a los mercenarios de WRG Y nos vengamos por la que nos liaron el otro día Porque la verdad Me estoy empezando a cansar de los soldaditos de WRG Es el Apocalipsis y están poniendo normas En el Apocalipsis no hay normas ¿Has visto, Octavio? No De hecho estaba ¿Qué haces con el dron? Pues intentan hacerlo funcionar para localizarlo Este llega solo a 100 metros Ah Le hablo por WRG Vale ¡Octavio! Hemos llegado ¿Y si se lo han comido? Aquí no hay nadie ¿Y si hay un zombie? Pero Octavio lleva armas Bueno, no me fío yo mucho de sus capacidades Pedro Sal, estamos aquí ¿Exactamente qué venimos a hacer? Dinamita A buscar dinamita A ti además te gustan esas cosas Evidentemente Pero es dinamita para una misión secreta No para explotar cosas O sea, si vamos a explotar cosas Sobra algo Pero en una misión secreta Bueno, vale Pero en una misión secreta déjame explotar ¿Has usado dinamita alguna vez? No es fácil Sí No es como un petardo que lo tiras y explota No, no, que lo he utilizado ¿Dónde? Pues con la gente que me cae mal O sea, sabes cómo va, ¿no? Sí, sí Y sabes que es inestable Que hay que tener cuidado Exactamente Vale, la verdad es que el sitio mola ¡Eh! ¿Está controlada la zona? ¿Hay zombies o algo? No, está limpio Vale Oye, la verdad es que este sitio mola, tío Sí, está un poco hecho polvo Pero lo quiero rehabilitar ¿Has encontrado? ¡Ah! ¡Explosivo! ¡Mirian! ¡Cuida, cuida, cuida! Miriam, miriam, miriam ¿Qué? Me has dicho que sabes lo que es la dinamita Claro que sí La dinamita es inestable Sobre todo Como te conozco pues me llevo dos minutos ¿Cuánto tiempo lleva eso ahí? Que no sabemos si está... Escucha, escucha Escuchame una cosa Si la dinamita está húmeda O... Es mía Si la dinamita está húmeda Puede explotar con un movimiento Lo viene una serie Miriam Los quiere matar Esta es para que me lo expliqueis un poco Y no me lo expliqueis ¿Qué hace? Dale la dinamita a Octavio Miriam Dinamita contra pistola Me alejo y ya no puedes... Vale No, venga, en serio Désela, en serio Escúchame Que es para una cosa genial Ya verás ¡Ay! ¿Qué es esto? Más trastos Ah, formularios de... Al final lo vas a saltar todo por los aires Vas a encontrar más mechas Sí Vale Sí, ahora te la enseño La tengo en el bolsillo Vale, guay ¿Y esto? ¿Qué? Más, ¿no? Más dinamita ¿Aribes? No ¿Es el mismo tipo? Sí ¿De cuántos kilotones o gegotones? ¿Cómo se mide la capacidad de la dinamita? Depende de lo que lo... Menos mal que sabías lo que era Sé perfectamente lo que es la dinamita Lo que pasa es que estoy muy perdido en estos tiempos Ah, vale Para encenderlo y la mecha y todo Vale, ¿qué hay ahí? ¿Lo mismo? Lo mismo A ver Es igual Vale Miriam, atrás Estas están más protegidas Igual Creo que nitrogliserina Esto sí que huele a humedad, tío Hay que andar con más cuidado Recuerda, si está húmedo Malo Peligroso Si está húmedo Pum Explota Morimos todos Estas las he sacado debajo del agua Estupendo y maravilloso Pero las otras no Vale Oye, pues si esa es inestable Podemos negociar con ella Enseñarle la otra a unos malos Y darles esto Y que se vuelen ellos solos Pero ten cuidado Hay que ver cómo la metemos en el coche Porque estoy sin amortiguadores, tío Igual hay algo para aquí que nos pueda servir Pero no estoy seguro Había más cosas útiles Sí Tenemos ahí toda la cinta esta transportadora Y demás Pero ten cuidado que se hunde por ahí Está la cinta transportadora esta Que se puede hacer cemento y demás Ah, que va desde ahí Sí, va Lo metes ahí las piedras Suben por ahí ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, se meten aquí las piedras Sí Suben por la cinta Caen Y los camiones En cuanto los arregle Podemos reconstruir algunas cosillas Ahí en la pete de un baño O sea, quieres hacer cemento Sí Ah, y aquí es donde se ponen los camiones, ¿no? Exacto Es lo que te decía Que en cuanto arregle los camiones Los traemos y lo tendríamos hecho O sea, se abre esto Cae la roca Mira, de hecho hay rocas ahí ya Sí, sí, está ya medio preparado Voy a echar un ojo Qué guay Tenemos una máquina para hacer cemento Mira Aquí están las rocas Claro, o sea Vienen las piedras Por la cinta transportadora Caen aquí Qué curioso, tío Hay rocas arriba ¿Has encontrado algo más útil? Por el momento Esto es lo más útil que he encontrado Con el tiempo que he tenido Pero vamos Que ahí ya tenemos una parte hecha Simplemente descargar Y listo Y tú tienes los camiones funcionando Y todo Sí, necesito alguno más Dame una dinamita Que vamos a robar a alguien Miriam, la dinamita es para una cosa ¿Y para qué es? Para una cosa Para una cosa ¿Qué cosa? Confiad en mí ¿Cuándo he propuesto yo algo loco? O algo raro A ver, con lo que tengo solo en este brazo Saldríamos disparados los tres Y no nos encuentran Ni en mil años Eh... Confiad en mí Confiad en mí Esta vez es algo inteligente No es otra de mis locuras Si venimos aquí Establecemos un puesto de vigía arriba Ponemos a Rubio a vigilar Así que se sienta útil Y ya está ¿Sigue enfadado o...? Sí, pero con Elsa Pero yo creo que se gustan en el fondo Porque son como estas parejas Que se pasan el día discutiendo ¿Sabes? Bueno, mientras sigan vivos me vale ¿Entonces no has visto a nadie? No, he estado solo O sea, no me ha hecho falta Ni sacar la pistola Vale Hasta extraño que esté tranquilo Y estuviera tan fácil de encontrar todo esto No digas eso que lo gafas No quiero gafarlo Joder, pues me gusta este sitio, tío No solo para el cemento ¿Te recuerdo lo que hiciste la última vez con el uno? Es que quiero la dinamita No se lo quiero decir a Octavio Porque como tiene un toque Con la organización y con la táctica Va a querer controlarlo él Tiene la necesidad de controlarlo todo No, no confío en ti Y esto lo quiero controlar yo Quiero invadir la base de WRG Y quiero invadirla a lo bestia Con dinamita, con muchas armas y tal Pero para eso necesitamos equipo Munición, personas Armas y dinamita Ahora que ya lo tenemos todo Solo hay que estudiar bien el terreno Y aparecer por sorpresa Pero no quiero que lo sepan así Esta seguro que estaba bien, ¿no? Que no explota Miriam, escucha Que es dinamita Mira lo que pone aquí Súper peligrosa Miriam, no lo toques Claro Miriam Por Dios Que la dinamita también puede explotar De un golpe o algo Claro Mala agitada Cualquier cosa Que no la estoy agitando Da igual Incluso La propia electricidad electrostática del cuerpo La puede estallar Cierto ¿Ves? Por eso tiene Este protector electrostático Pero está un poco mal puesto Bueno, es lo que hay Es el apocalipsis Deja de criticar ¿Por qué criticas todo lo que hacemos? Porque no confiáis en... ¿A ti te gustan las...? ¿Te hemos traído de misión? Que siempre te tienes que colar en el malete Te hemos traído voluntariamente Encima que te traemos Y te quejas, sin de luego Vamos Pedro, el que ríe el último ¿Ríe? ¿Más? No, mejor, coño Será lo que tú quieras Los refranes Se hicieron los humanos Para que los modificásemos A nuestro gusto Damos una vuelta en el helicóptero Adelante Te voy a explicar unas cosas Vale, ya está que me ha disparado aquí ¿Dónde está menta? ¿Tengo que hablar con él? Vale, pues voy a su base No te vas No sabes pilotar Mira, me radios Ve con el puto helicóptero Y a tomar por culo Esto no sé qué hacer Sin llevármelo ¿Qué? ¿Qué?